Ojo, chuca aire, chuca, 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 chuca. Están bajas, es más por el mal aire que podemos apreciar. Energías negativas, aire, 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 aire. Energéticamente todo lo negativo y atraer todo lo bueno. ¿Cómo están mis corazones? Un saludo cordial desde Cuenca del Ecuador. Aquí tenemos el gusto y el honor de trabajar junto a Ximena. Junto a Ximena vamos a realizarle una limpia. Esta limpia el día de hoy se llama corta envidias porque vamos a trabajar con dos poderes. Con la espada de acero más el bronce. Sería dos poderes en uno que vamos a realizar la limpia. Primerito vamos a, energéticamente vamos a realizar con los montes como siempre. ¡Chu! 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 aperciba mi corazón sienta el arroba con el montecito amargo con la escobita retiramos toda la mala energía toda la envidia toda la saladez continuamos con nuestros ajis en esta ocasión tenemos ajis amarillo ajis rojo ajis rocoto ajis rocoto ajis rocoto ajis rocoto ajis rocoto con el huevito aire, aire, aire aire, aire aire, aire aire, aire aire asusto y malas energías aire, aire, aire aire, aire aire, aire aire hemos acabado de detectar que tiene usted bastante mal aire mucho decaimiento mi vida vamos a abrir el huevito ayúdame mi corazón exactamente tiene mal aire ojo, ojo también tiene pero las energías están bajas es más por el mal aire que podemos apreciar en esta zona de aquí como está el mal aire estaba en su cuerpo mi corazón vamos a continuar ahora vamos a continuar con la hierbabuena porque rompe rompe energías negativas aire, aire aire, aire vamos a hacer la unión de la amaraca con esos sonidos para eliminar todas esas malas esas malas energías aire, 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 aire aire, 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 aire aire, aire, aire chuca, chuca, chuca chuca, 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 chca chuca, chuca quitando las malas energías, rompiendo las malas energías, chac, 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 ¡Seide, seide! ¡Seide! ¡Seide, seide! ¡Seide, seide! ¡Seide, seide! Rompiendo sal de energía negativa Caide, 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 caide Aperciba Vamos, rompienza de energías negativas Esas envidias, de esas salades Caide, caide, caide 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 Caide, ojo una vez que hemos cortado hemos roto las malas energías colonitas preparadas para esos mal para esas energías negativas de esta manera vamos a arrancar las energías negativas cortando esas energías negativas cortando esas energías malignas vamos a encender la luz para eliminar esas malas energías cortando, cortando, cortando sacando, sacando todas esas energías negativas cortando, sacando esas energías negativas sacando, cortando, bloqueando sacando, cortando, bloqueando sacando, cortando, bloqueando todas esas energías negativas sacando, sacando, absorbiendo buen día mi amor solamente mire la luz estamos cortando toda esa energía negativa fuera, se marche, se espume fuera algo muy especial mis corazones como dije de entrada vamos a cortar todas esas energías negativas sacando lo malo y atraendo lo bueno sacando lo malo y atraendo lo bueno sacando, cortando, sacando, sacando sacando sacando, sacando, sacando vamos a poner un florecimiento para sacar todo lo malo sacando, sacando, sacando dos potencias dos potencias que tiene más las mías son tres potencias eliminando todo lo malo sacando todo lo malo y atraendo lo bueno sacando, 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 sacando sacando, sacando, sacando cortando, cortando, cortando sacando, sacando, sacando vamos a disfrutar sacando, 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 sacando vamos a topar un poquito su cabecita para sacar energéticamente todo lo negativo y atraer todo lo bueno de todas las partes de su cuerpo tenemos un punto muy importante estamos chupando esa energía negativa y atraendo lo bueno espada poderosa retira toda la mala energía negativa y atrae todo lo bueno con tus dos poderes más la mía son tres padre, hijo y espíritu santo retirando, sacando la negatividad absorbiendo lo malo y atraendo lo bueno sacando lo malo y atraendo lo bueno sacando lo malo y atraendo lo bueno abra sus ojitos, mire al frente se siente renovada, se siente súper buena con el poder de Dios y la fe estamos completamente sanos, eliminados todo lo negativo y atraendo todo lo bueno sostenga la espadita mi corazón esta es la energía positiva del acero más la energía positiva del bronce entonces son dos poderes en uno más mi energía son tres poderes esta limpia es para retirar totalmente las envidias caer, 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 caer caer, 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 caer caer, caer, caer caer, 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 caer agarre mi corazón vamos a botar de nuevo vamos a traer la luz de la esperanza para muchas personas que ven muchas cosas perdidas mira al frente mi corazón muestre sus manitos muestre la siguiente con el poder de dios principalmente luego con nuestras energías con nuestra fe hemos eliminado por completo toda mala energía es una limpia para traer lo bueno y sacar totalmente lo malo vamos a continuar mi corazón gire para allá para hacer un masajito antiestrés vamos a ver como está su cabecita de soles mi amor uno tal vez no se puede oír pero yo si lo sentí vamos a flotar un poquito de agua aceite para relajar la zona más de un relajante vamos a poner la mascarilla a mi corazón que todavía el bicho no se ha marchado de aquí vamos a girar mi corazón, exactamente voy a posar mi pie aquí eso vamos a apretar un poco fuerte y vamos a retirar el estrés que está cargado en su espalda, en sus hombros vamos a presionar y vamos a masaquear muchas personas andamos cargadas de mucho estrés principalmente entre el cuello la nuca los hombros un poquito mi corazón ahí un super estrés tiene usted mi amor anda cargada de mucho estrés pero de aquí le vamos a mandar muy nuevecita y estoy trabajando con bastante presión para eliminar ese estrés vamos a soltar el cabello voy a apretar fuertemente que es una terapia muy sana, muy sanadora, muy relajante apreten mis corazones hagan la prueba y se van a sentir muy relajados vamos en forma circular en la cabeza un poquito un poquito le exactamente mi amor vamos a girar nuevamente un poquito exactamente le voy a hacer una colita de caballo como decimos aquí deje muy suavito mi vida suavitito no, a usted lo que le duele mucho es la espaldita mija, los hombros le voy a hacer con una ramita de hostiga penitas para energéticamente dejarla mejorada 100% en esta zona de aquí vamos a hostigar un poquito es para que le ayude para el estrés muy poquito no hay que coger mucho un poquito no más de esta manera un poquito pica pero alivia 100% a todos esos envidiosos y esas malas de energía pero yo voy a volver a flotar con un poquito de aceite para culminar el masaje y que quede muy relajadito totalmente hemos dejado super relajada mi vida vamos en esta ocasión a ponernos de pie mi corazón le voy a dejar un poquito arreglado el cabello pongámonos de pie mi corazón muchísimas gracias por estar junto a nosotros saludos cordiales un abrazo muy fuerte mi amor gracias 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 La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.